... Estamos hablando con Ruth Lerner de Almea, exministro de Educación y actualmente presidente del Consejo Nacional de Educación. El 15 de enero se celebra el Día del Maestro y este año en coincidencia con este día se está anunciando para el mes de julio un Congreso Nacional de Educación. ¿Cuál es el propósito de este Congreso? El propósito de este Congreso es discutir los principales problemas educativos con educadores de todas las tendencias políticas, educadores independientes, representantes institucionales de los sectores laicos y de los sectores también católicos con el fin de ver a qué prioridades llegamos en materia educativa. El doctor Gonzalo Barrios hace ya ocho años se ha pronunciado sobre la necesidad de llegar a un consenso sobre las materias fundamentales en educación y dice que la educación es un problema tan grave, tan delicado, que habría que darle el mismo tratamiento que se le da a los problemas relativos a la industria petrolera. En consecuencia, el presidente Lusinzi ha apoyado este debate. Primero hubo el informe de la comisión que presidió el doctor Uslar, luego el Consejo Nacional de Educación produjo otro informe. ¿Contradictorio? Bueno, en parte yo diría que complementar algunas cosas contradictorias a otras complementarias. Luego hay otro informe que produjo la COPRES y yo creo que del estudio de todos esos documentos y del análisis de las situaciones... ¿Qué es lo que va a hacer el Congreso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el Congreso? Se va a producir un documento, las conclusiones que esperamos entregarle a todos los candidatos a la presidencia de la República. Ya tenemos las bases, ya el Ministerio de Educación aprobó la resolución... ¿Esto no será un congreso de la educación, un congreso... En absoluto, en absoluto, y quiero decir que desde el Consejo Nacional de Educación, que está integrado por gentes de todas las doldas políticas, incluso independientes, hemos trabajado hasta ahora en una gran armonía, una gran cohesión... ¿Y tampoco un congreso de educadores laicos enfrentado a la educación de la política? No, por ejemplo, nosotros hemos pedido institucionalmente los representantes de las universidades, de los despachos ministeriales, y asimismo hemos pedido los representantes, digamos, tanto a la Asociación Venezolana de Educación Católica, a la VEC, como a la ANDIET, que está formada por educadores... Sí, el Congreso de la Educación a todos los niveles... A todos los niveles, a todos los niveles... Ahora, Ruth, es presumible que vuelva a surgir la controversia sobre las consecuencias de la masificación de la educación en Venezuela. ¿Cuáles han sido los aspectos negativos y cuáles los positivos de esta masificación? Pero previamente, danos fijaos si siempre vienes con tus notas de mi poste... Sobre escolaridad en 1958, en comparación ya con el 1988, para que tengamos una idea sobre el cambio en un médico... Sí, vamos a cumplir 30 años de 23 de enero, y la gente olvida el abismo, que era la poca escolaridad que había en Venezuela hace 30 años. Y cuando nos quejamos de la masificación, recordamos, o no recordamos... La no masificación, la escasez de... La exclusividad de la educación hace 30 años. ¿Tú tienes las cifras a mano? Bueno, yo lamentablemente, si hubiera sabido, les traigo un trabajo que se los voy a mandar, que se llama 30 años del binomio Educación y Democracia, donde analizo justamente las cifras y los aspectos positivos y negativos. Yo diría que ha pasado en Venezuela, quizás con más celeridad de lo que ha pasado en otros países de América Latina, una incorporación al sistema educativo de grupos de medianos y escasos recursos, que antes no estaban incorporados a la educación. Por ejemplo, en 58 teníamos apenas 12 mil alumnos en la educación superior. Hoy tenemos prácticamente medio millón, más de 450 mil. Lo que se cuenta de la gente, no es de los médicos, sino de la calidad de la educación. Sí, pero esos datos son necesarios para encontrar el problema. Pero bueno, pasamos de 12 mil estudiantes universitarios a casi medio millón. Y en total, mira, hay más de 5 millones en el sistema educativo. O sea, en este momento hay 1 de cada 3 venezolanos que están estudiando. ¿Y en el 58? En el 58 había escasamente menos de un millón de estudiantes. O sea, sin duplicado. O sea, poco menos del número de venezolanos que están en algún tipo de... En algún tipo de educación. Pero no solo es lo cuantitativo que vamos a destacar. Mira, Venezuela en este momento, y lo han dicho historiadores tipos como Ramón Velázquez, políticos en toda naturaleza, cuentan con un grupo de recursos humanos que nunca antes había poseído el país. No, ni soñado tener. Ni poseído, ni soñado tener. Ni soñado tener gente que había viajado al exterior, que no tuvo... ¿Cómo han vivido los recarios de excursión al exterior? Esa historia que se previó lamentable, que se dijo, vamos a mandar a esos muchachos al exterior y van a fracasar todos. ¿Qué fue lo que pasó? No, han dado resultados excelentes. Porque es que yo creo que no se ha analizado suficientemente el aspecto del factor socioeconómico sobre la calidad. El programa Ayacucho no fue solo un programa de becas, sino un programa donde se demostró que al darle a los estudiantes las condiciones de apoyo socioeconómico al resolverle sus problemas nutricionales de alojamiento, de pago a matrícula, de pago a libros, en mi techo dio resultados excelentes. Yo creo que eran muy bien en el sector... ...el sistema secundario nacional o universitario vieron muy buenos resultados en el exterior. Excelente, pero lo malo que decían, que después llegaban a Venezuela, un techo, por ejemplo, que habían hecho baterías muy imposibles de hacer aquí, que se había dado mucho dinero para hacerlo, que habían costado mucho al país, y mucho esfuerzo un techo, y de repente... Es un problema distinto, en realidad. Ahora, es muy interesante destacar que el número de fracasos es muy poco, fue escaso, y teniendo esos muchos estudios que vencer en muchos casos, el problema depende de un idioma extranjero. El problema de un idioma extranjero y lo aprendieron y tenemos... ...se envió gente a 32 países del mundo. Sadowski, que hoy es el ministro de Ciencia y Tecnología de Alfonsín, cuando hubo estos ataques a la fundación, yo estaba en la presidencia, yo le pedí a la UNESCO que hiciera una evaluación. Y dijo, bueno, pero esto representa prácticamente como que si Estados Unidos tuviera dos millones de becados, comparando cuantitativamente. Yo estuve hace dos años en una reunión en Puerto Ordaz, con más de 1.100 becarios que trabajan en posiciones destacadas en la zona del Hierro. No hay un evento donde uno vaya en Venezuela, donde no haya un becario ayacucho en posición alta. En posición importante. En posición importante. Ahora, volviendo al tema de la calidad, ese es un término muy ambiguo, y ojalá que pudiéramos entrar al Congreso, discutir ese problema. Porque lo que ocurre es que no se ha señalado todo lo que hacen en el ataque, que hablan del currículum del docente, pero no hablan del efecto socioeconómico, el impacto socioeconómico en la calidad. Lo que pasa, bueno, es que hay que ayudar con, yo diría, prácticamente un doble presupuesto. El presupuesto de educación propiamente y el presupuesto socioeconómico para los muchachos, para que no te lleguen a preescolar desnutridos, para que no te lleguen con problemas de fallas en el desarrollo mental. A ver, sujetaste con una evidencia, poco acostumbrada en ti y con mis recomendaciones, el informe de Arturo Buzlar. Tú ahora dijiste, no, que era complementario, pero ¿por qué necesitaste? Porque es un informe sobre, que es una incidencia sobre lo negativo. Pero... Tres líneas de cosas positivas y lo demás totalmente negativo. Tengo también el informe de Buzlar, pero ese informe no es de Buzlar, Buzlar coordinó una comisión creada por el presidente Lusinchi por el decreto 154 de marzo de 1985. Y los integrantes de la comisión coordinada por Arturo Buzlar eran Orlando Albornoz, Felipe Bezara, Antonio Luis Cárdenas, Germán Carrera Dama, Centa Esencel, Arnaldo Gabaldón, Ignacio Uribarren, Iván Olayzola, Luis Manuel Peña al ver, Enrique Pérez Olivares, Luis Beltrán Prieto, César Reynón Gutiérrez, Germán de Cirinos y Arturo Buzlar Pietri. Era imposible conformar la comisión de más prestigio y más plural. Sí, pero para los... El informe, llamado Proyecto Educativo de Venezuela, muy crítico, que fue lo que tú rechazaste. ¿Por qué? Precisamente porque se pusieron de acuerdo solamente en lo negativo. Y ahí es muy fácil, esto es muy fácil. Por ejemplo, si yo le digo a usted, vamos a reunirnos para destruir a fulano o hablar de los defectos. Esto es muy fácil. Ellos se pusieron de acuerdo sobre lo negativo, pero de lo positivo apenas hicieron un saludo a la bandera. Y hay que ver lo que son los lobos. Bueno, posiblemente porque estos hombres, tan distinguidos y tan distintos, pensaron que lo negativo era ellos. Y luego, muchos de los aspectos negativos que habían señalado la reforma de programas se estaba haciendo. Parecería como que se hubieran estado desconociendo lo que se estaba haciendo en el Ministerio de Educación, la reforma de los programas, la implementación... Y ahora, Ruz no tiene el sistema educativo venezolano ningún defecto, no merece ninguna crítica, no requiere ningún profesionamiento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los lemas nuestros hace tiempo, y el mío como ministra, era hacia el mejor... Y sigue siendo hacia el mejoramiento de la calidad de la educación. La educación, que tiene lugar en julio, va a tomar en cuenta el informe de la Comisión Huzlar, ¿no? Bueno, por supuesto, el informe de Huzlar, más bien, o de la comisión que preside el doctor Huzlar, más bien, yo creo que ha sido sumamente estimulante, porque nos ha puesto a buscar... ¿Por qué nos ha puesto a estudiar? No, si lo publicó, lo publicaron. Publicado, pero en centenares de miles de empleo, y fue publicado y difundido muy escasamente. No, no, el IPASMED, el Instituto de Previsión y Existencia Social del Magisterio, hizo una publicación que hasta fue bautizada en acto público por el ministro de Educación, pero también se publicó el informe de la Comisión del Consejo Nacional de Educación. Y ahora que ustedes están cerca de ese congreso educacional, pero más cerca estamos de un paro, porque el 20 se ha anunciado el paro de la huelga universitaria que tiene... Bueno, yo estoy totalmente en contra de esos paros, no ahora, no ahora que no se me... Toda la vida lo tengo por escrito. Mira, yo creo que ese es uno de los elementos que más afecta a la educación popular y democrática. Yo creo que los gremios no se han sentado todavía a reflexionar sobre el impacto negativo de esos paros en la educación popular. Y entonces ese es uno de los factores que a veces empuja a sectores que no tienen los medios hacia la educación privada, porque se sienten más seguros en la educación privada y de que sus hijos no van a perder un día de clase y que sus hijos van a terminar... Bueno, en todos los paros hay un gran ausente. ¿Dónde está el estudiante? El perjuicio que se le causa al estudiante a la cantidad de muchachos frustrados, en silencio, impotentes, yo diría que eso es notable. Me impresionó mucho que lo vi ayer en la prensa, que un grupo grande de estudiantes seguramente guiados por razones políticas apoyaba el paro. Bueno, lo dice igual que yo. Bueno, siempre hay un activismo de X estudiantes, eso se conoce perfectamente. Pero yo sé lo que dice enseguida. Y eso no dice enseguida. Lo negativo. Pero la mucha mayoría está preocupada. En la suciencia, pero las madres que tenemos hijos lo sabemos. Todos lo sabemos. Entonces el paro no tiene razón de ser. Además, a la universidad se le dio el año pasado 4.700 millones de bolívares. Y ya se le había dado el año 85 un aumento y cierto pago de debidos de 1.700 millones. En cuanto a las normas, bueno, se puede discutir, se puede revisar. Pero no se debe ir a la universidad. Pero de ninguna manera. Porque eran unas normas que quizás respondían a la realidad del año 82 con un petróleo a 32 dólares y con una inflación de un 6%. Pero hoy en día, con una inflación del 36% y el barril aproximadamente a 16%, esas normas no están actualizadas. Habría que revisarlas. Y yo confío en que la sensatez impere en el CNU, entre los rectores a quienes yo en todo momento llamé mis colaboradores y asesores. Y hoy hay unas declaraciones muy, muy buenas del Ministro de Educación y también de la Comisión Delegada del CNU. Ellos se producen por una tregua y está integrada por profesionales sumamente destacados. Presidida, coordinada por el doctor Pedro Rincón Gutiérrez. Entonces, no es cuestión de algo legal o no legal, sino las condiciones que vive el país y la situación de los profesores universitarios. Si se, hipotéticamente, si aplicara lo que está pidiendo la asociación de profesores, bueno, equivaldría a que un instructor ganara un sueldo de 15.000 bolillas, prácticamente un sueldo de un ministro, y que a un profesor titular ganara más de 30.000, entre 30.000 y 40.000 bolillas. Eso no lo vamos a enseñar. Está tan mirativo con una cosa positiva que es el Congreso. Te deseamos que tenga mucho éxito, que por supuesto estaremos pendientes de él. Gracias por haber venido al programa. Y mi infinidad queda en su comunidad. Esta mañana estábamos entrevistando en primer lugar a Iván Bracho, presidente de LIMO. Y lógicamente es un servicio, es un servicio de agua, es un servicio público, y también, una vez más, lógicamente, los venezolanos, los ciudadanos, como pagamos ese servicio, tenemos el derecho de reclamarlo. Y si no anda bien, uno tendría que tener acceso al consumidor, al servicio al consumidor, y que eso se regale. Y está en proceso, y con muy buenas ganas, Iván Bracho tomó las críticas que nosotros habíamos hecho. Eso me viene al caso, porque hace como dos veces el vidrio de mi camioneta se estrelló solo. Y dije, caramba, estamos en Venezuela todavía trabajando mal vidrio, no está en buenas calidades. Yo debería ser buena ciudadana, yo debería reclamar, no sé qué, pero en vez de reclamarlo, lo mandé a poner. Y yo pagué, el domingo pasado, el vidrio, ¡pam! Estaba parado, si manejaba el carro esperando que yo bajara, donde hay gente que tenía que hacer, y cuando llego, es decir, pero he hecho así, con papelito. Entonces, yo digo, caramba, caramba, deberíamos llamar a donde hacen el vidrio y decirle lo que pasa, porque es muy, inclusive, peligroso. Y llamé a Autocristales Rivas, y el señor Rivas, yo lo llamo porque deseo cooperar con usted, pero eso no puede ser, esto es muy malo, le van dos vidrios que se rompen, eso no es dos bolívares, eso es un dos mil y pico de bolívares. Y dice, ah, ¿no será que usted lo rompió? Eso es lo que es, como para que jamás uno vaya, por lo menos en este caso, a los Autocristales Rivas, donde un señor llamado Rivas no entiende el buen deseo de cooperar y de ser un buen venezolano. Se llama Autocristales Rivas, y el señor se llama Rivas, queda en Santa Mónica, no vayan para allá. Ahora, quiero decirle algo agradable. Alberto Jiménez Ful es uno de los más interesantes intelectuales jóvenes venezolanos. Y para él tengo un mensaje de mucho cariño. Lo publico siempre en las páginas que coordino en el Universal, pero él sabe por qué le mando un saludo muy especial en estos días. Pero por supuesto, hoy hay algo que le agrada mucho al museo, que es esta nota de mi amigo, Ramón Darío Castillo, que me sorprendió porque me dijo, yo te voy a entrevistar hoy, un día como hoy, a las ocho de la mañana, y a qué hora llega al museo a un cuarto para las seis, y sale con una nota de un gran conocimiento del museo, que se ve que lo ha investigado, que lo ha visitado, y que el museo, y por supuesto, yo le agradezco mucho, es en el diario de hoy, se llama Sofía, es del Museo de Arte Contemporáneo y de las Bellas Artas. Se lo agradezco muchísimo, y le agradezco más, se dice que yo no soy intransigente, yo nunca he sido intransigente, lo que soy es exigente. Y por eso estoy tan contenta de este hermosísimo libro. ¿Les agradezco? Que son los 25 años de Premios Nacionales y el Desarrollo de Arte Contemporáneo en Venezuela, de 1961 a 1986. Es un libro hermosísimamente editado, con el patrocinio del Banco Hipotecario Venezolano, con un entusiasmo muy grande de ellos, con un trabajo muy profundo y muy aleccionador de Roberto Guevara, sobre lo que han sido los últimos 25 años de la plástica venezolana, si ustedes lo pueden ver. Le agradecemos mucho al Banco Hipotecario. Y muchas otras cosas que queremos hablar, pero será mañana. Vean mañana, en buenos días, desde las seis y media de la mañana, al Ministro de Educación, Pedro Cabello Poleo, y a Eduardo Fernández, candidato presidencial de COPEI. En buenos días, por denunciar.